Pese a que la Ciudad Universitaria de San Juan de Ramaguana fue inaugurada a inicios del pasado mes de junio, miles de estudiantes de las provincias de Azoa, San Juan y Elías Piña reciben docencia en locales prestados y alquilados. La situación mantiene preocupados a los estudiantes, así como también a las autoridades del centro y otras personalidades de la región del Valle. Según lo expresado por el ingeniero Félix Bautista en la inauguración de la obra que contó con la presencia del presidente Leonel Fernández, la Ciudad Universitaria de San Juan es una de las más modernas de todo el país, lo que aumenta aún más el deseo de los estudiantes por comenzar a recibir docencia en sus modernas instalaciones. Aquí vamos a empezar en la nueva edificación de la Universidad Universitaria para ingresar al nuevo semestre. Y se nos ha ido la esperanza, no sé, por culpa de quién, las autoridades o si no, la misma dirección. Nosotros estudiantes ya, como tenemos nuestra planta física, necesitamos, auguramos que la abran ya para poder realizar lo que es nuestro estudio más cómodo. No, debieron aceptar esa obra que dé prioridad para nosotros, para el desarrollo de San Juan, sin terminarse. La obra millonaria permanece con sus puertas cerradas desde hace varios meses tras su inauguración, pese a los reclamos de diversos sectores para que la misma sea entregada a las autoridades del Centro Universitario Regional del Oeste, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para que el centro se entregue, que se resuelva el problema de las cosas que le faltan y que realmente podamos tener una ciudad universitaria en la región como se ha construido. Desde San Juan de la Maguana para Telenoticias, Julio César Mateo.